Tengo una botella de agua, de ser un copacolón ¿Lo tienes, Carlos? Sí, 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 Dios mío Bueno, bueno, bueno Para abajo, para abajo, para abajo Que hay aguantado, eh A mí me han tirado, porque se me han caído un montón en lo alto Quiero amagar a la blanca, abrele No, ahí va Joder Una típica Vale Es que ahí, en la consola me da miedo ponerla, porque si te puede escapar Está grabando la primera Sí Sí Y voy muy bien, así que Uuuu No, no sé poréis Bueno, que Pones por algún lado Bueno, se ha sacado el El punto de control, así que salís al lado Así que no es problema Yo ya estoy No 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 ¡Ah! No, no, no. Una vez más, habéis pasado la primera ronda. No sé si es el color abeja. Vale dos coronas. Es marroncete con amarillo. Yo me lo tengo para pillarlo, pero no. Es un hacerme dos coronas para ese color tan... Es que el marrón no me llama. Eso es malo allá por el partido, ¿no? No. No salí jugando. Con nada. Quiero jugar a la segunda, ¿no? ¿Te ha pasado el Manu? Sí. ¿De qué va el Manu? ¿De qué muñeco? De algo raro. Algo raro. De boceador. De algo raro. Ah, de boceador. ¿Eso es algo raro? No sé. De algo raro del Fede, por salud. Sí, de boceador. No hay. Y la siguiente ronda, piltraquillas. Buah, tróbala. Y perdemos, Cristian. Tengo un poco de memoria, eh. No sé, las últimas han subido, muy bien. A veces ten cuidado, que se van a la multitud, a veces trolean, eh. Tú, uvalo tú, favorizalo tú, a ver. Uva, uva naranja. Uy, si te agarra anda al rededor. Si es que te agarra, funciona el rededor. Tereza. Sandía. Uva, sandía. Tereza, uva, plátano. Tereza, uva, plátano. Tereza. Claro, claro. Tereza, puede ser así. Canta. Tereza, nada. Tereza, nada. Sandía. Manzana. Tereza, tereza. Tereza. Tereza, tereza. no había ido todo al mismo, yo estaba ahí con uno con cuatro solo habíamos mirad, ¿cuáles nos avisas eh? mirad a tu tía que no se ha pesado Marta, como ahora no estás escuchando este directo te digo que dejes de ganar corona, pesa, que eres muy pesa si lo escuchas cuando lo veas, hola que tal oh, esto se ha parado esto eh ay Cristian, si no se ha enterado eh si te de la cola te elimina es final no no, pero es, es un igual, sabes, no vas por equipo es decir, que si tu coges la cola y man uno al revés, sabes, uno puede pasar y otro no o pasan los dos, lo liberas el otro pero esta es la final ya entonces no, 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 es tercera yo tengo cola vaya, que hostia madre oye dale de dos cuando vayas a quitarlo, no haces porque eso te hace correr más lento bueno, sabes que empiezas el brazo, vas muy lento, lo ves corre más lento vaya os habéis agarrado los dos que no te vi cola ya, ya, polis no, me la hició oye, está el brazo no. Y eso te tiene los nombres puestos, cabrón. Tienes el de ahí que estoy muy... Me da ajo como me la quitan al último segundo. Joder, cabrón. Es así, tío. Si tú pasas bien, ¿no? Te voy a contar los 40. ¿Cómo que me la ha quitado, tío? Qué tal gilipollas. ¿Manu? ¿Qué? ¿Has clasificado? Sí. F. El super F. Me estoy riendo a mía. Pues sí, super F. Nosotros en equipo, no nos quitamos las cuerdas de nosotros. Es que no sabía que era él. Sale un triángulo encima de la cabeza, cabrón. Este ya tú tranquilo. No me lo va a coger. Se habrá quedado ya. Si pasáis esta, vais a la final. ¿No? Si. 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 que es lo del centro, que es que es muy importante eso quedate en el centro, ahora que vais a meter el gol quedate en el centro, no sé si te queda en lo de la sombra que también te la pueden hacer a ti ahora, ahora, ahora por lo menos, aunque sean molestas para que no la hagan ellos también a veces viene muy bien el salto normal sin cuadrado el salto normal también viene bien muy bueno 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 pero ya está muy bien ojo 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 la manita que es esto? un balón de rugby y a ti sale un balón de oro que te cuenta 5 golpes ya tenés cuidado que os remontan eh al centro, al centro ya le ha dado coño ya le ha dado al compañero y 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 es que si estamos en el equipo y la final estamos juntos pues ayudamos por ejemplo la del palo se puede ayudar si quieres que algún amigo gane la final la del palo y solo queda tu y tu amigo pues coño me pasa pues eso te tiras al vacío y se la das la gran ninja de la villa de la coja está haciendo equilibrio planchito es el traje del ninja tío no se que tienen el traje este de ninja pero da suerte con las que más conas he ganado ha sido con el traje de ninja tío te pongas el traje de ninja y ganas casualidad no lo creo amigo no lo creo le pongo ahí le pongo ahí el camino fácil vamo vamo no baja tío a mi no me sube pide un taxi vamos ahora insensatos o no 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 a o o a o Aunque los primeros días subía, aparte, una hora de directo, acaso, para que no se haga... Y los últimos vídeos que estoy haciendo son victorias solos, o victorias de compañeros también. Eran las mías. Pues ya sabes, así ganas una para poder grabar. Te he dejado un mensaje en el directo, como no escuchabas. No me sale nada tuyo, hermoso. ¿Eh? Que no me sale nada tuyo. Un mensaje de voz, mientras jugaba, para ti, dedicado para ti. No me sale nada. Claro que no. Está grabado en el directo, o no está grabado en los comentarios. No, pero esto no lo voy a colgar. Porque no deis conversación. No puedo poner un vídeo que estéis callados todo el rato. Esto, aunque ganemos cuatro seguidas, no lo voy a colgar. Se queda para siempre en Twitch, porque no... Yo mando vídeos que sean amenos. De conversación. Divertidos. No sólo... De quejas y amargaos. De... Puto juego. Que me devuelven el dinero. Solo sabes decir eso. Como voy a grabar tres horas diciendo esas frases todo el rato. Pues no. No. Y encima no estoy mirando la mierda de... Buah, me van a eliminar a la primera. Sandía. Vale. A ver. Me necesito memorizar. Sandía. Uva. Sandía. Manzana. Sandía. Manzana. Sandía, manzana, uva. No me queda con nada. No me queda con nada. Sandía. Ah, bueno estoy. Te comes las patatas o las tiras, Cristian. Como el monstruo de la galleta. Sandía. A ver. Quita collo. Sandía, plátano, uva. Manzana. Sandía, plátano, uva. Manzana. Sandía, plátano. Eh, sandía, plátano, manzana. ¿Qué? ¿Qué he dicho? Sandía, manzana, plátano. Sandía, plátano, manzana, uva. ¿Dónde está la uva? No sé dónde está la uva. No sé dónde está la uva. ¿Aquí? Aquí, aquí. Madre mía. No estoy concentrada. Ya está. Me hemos pasado de papa. Por favor, memoriza para ti. No puedo memorizar sin decirlo. Que me quita a mí. No memorizo yo. Ya se memorizo y me ha pasado como... Digo, ¿cómo era? ¿Cómo era el ritmo? ¿Sandía, manzana, qué? ¿Sandía, manzana, qué? Yo me he quedado... Yo me he quedado en el agua. Y después... Por eso no decía nada. Porque estaba pensando. Era aquí. ¿Sandía, manzana, plátano, qué? ¿Sandía, manzana, qué? ¿Sandía, manzana, qué? ¿Sandía, manzana, qué? ¿Qué? ¿Qué? No tengo ganas que salga el Captain Tsubasa. En la página esa que regalan los juegos, Christian. O sea, que te dije que te apuntaras. Devolver... No, Devolver Digital es esto. Lo otro, ¿cómo era? Digital... No sé qué. Pues regalan el Tsubasa en PC, tío. ¿Sabes? ¿Lo regalan? Sí, claro. Si te apuntas, sí. Pa' que streamees. Pero no ha cogido un puto mierda eso, eh. No estoy diciendo nada, eh. Estoy... No estoy concentrada. Que no me cae ninguno, tío. El que me ha caído ahora tenía otro al lado mía, macho. No estoy cogiendo ni una. Mira, aquí vamos cinco dolos. Ya, ya. No, no, no. Yo igual, eh. Estoy fatal. Joder, coño, tío. Estoy agarrando el pavoito para que lleve sudante. ¡No! Tan difícil no era esquivarlo. Vaya. Madre mía, que sopencos. Con lo que se me suele dar la pantalla de Larito. Vaya, como se lo va... Como se le ha dado el rojo, tío. Si he saltado yo antes, tío. WTF. Que buena, compañero. Tampoco nos sacan tantas, eh. Podemos remontar así un milagro. Encontramos. Una de oro, tal vez. Una de oro. Me voy para el lado derecho y se va para la izquierda. La partida más desastrosa que estoy jugando, la de Larito. Estoy aquí viendo el mapeado. Mapeado. Alta. Alta. Qué cerda, eh. No, yo también. Es que lo ponía ante uno. Le agarraba que saldrá mi compañero, tío. He hecho lo mismo. Lo siento, tenemos que ganar. Pasamos, pasamos, pasamos. Arigató, Christian Champo, esa corona. Sí, que tenemos pocas. ¿Cuánto cuesta? 20 euros. Pero si empecé, los regalan si te apuntas también. Bueno, si empecé lo tengo, pero creo que está caro, eh. ¿Pero tú no lo tienes? Sí, pero creo que está caro. ¿Pero tú lo tienes comprado? Nada. ¿Cómo lo tienes tú? Lo conseguí gratis en una página. Es que en Steam regalan muchos juegos. ¿En qué? Claro, claro. La página que te digo yo es la que regalan el juego también. Pero por PC todo, tío. El Oliver y Benny también. Por PC. ¿Por qué? ¿Por qué no los regalan por Play? Que Play no regalan una mierda. En esta cuenta no regalaba un montón de cosas antes de... Este, a mí también, pero... Aquí no depende también... Dependemos mucho de los jugadores. Los compañeros. ¿Esta cuál es? ¿La tercera ronda, Manu? Cuarta. Pues esto es la semifinal entonces, chicos. Ahí. Para, para la derecha. Ahí, ahí, ahí. Ahora, por aquí. Por aquí, por aquí. Vamos bien. Muy bien, muy bien, muy bien. Todo recto, todo recto. Vamos en primera. Van el último los amarillos. Esta es nuestra. Pero... No han venido molestos ni nada. Claro, porque los amarillos también han llegado. Lo que mueres es que te hagan todo. Ya, pero esto ya... Lo imprescindible es caer antes que ellos. Es que lo hemos hecho muy fluido, eh. Lo hemos hecho muy bien. Sí, ya no se nos ha atascado así, no. Ahí sale una final que vean nueva, Christian. No, no. Esto era de Sabonio. ¿Solo has visto esta? En serio? Sí. No he visto ni la de la cola, ni... Ni la de la montaña, ni la del palo, eso de festival. Antes de haber echado tu cola, no estaba bien. No, había salido Sabonio. Joder, pero es el día de Sabonio. Que pesado, tío. Que pesado, madre. Que no, que no. Que hay cuatro finales. Yo aquí no gano ni vamos. No. Yo voy a ir a putear solo y a gritos y todo. Mira, yo en una tarde he llegado a pasarme esa agonía de la cola, la montaña y la del palo, tío. Ya me he ido a la tercera. ¡No! ¿Pero qué coño? Madre mía, tío. Me he caído tres filas para abajo, Manu. Yo también he ido a la tercera, yo. A la lilla. No, no, yo otra más para abajo, la amarilla, tío. Ya me he ido a ir debajo mía. Ya caí a la... ¡Buah! Ahora he caído tres para abajo. Me ha tirado un cerdo. Me vuelvo a caer. Me vuelvo a caer. Yo me caigo también. Me caigo también. Es la última. Yo estoy haciéndolo muy malamente. No veo recorrido. Este es lo último. Se va a caer. Me caí. Es lo último. Es lo último estoy. Este es lo último ya. Ni de aguas. No, a ver. A ver. ¿Puedes mirar cómo va el otro? Va detrás tuyo. Esa cayó. ¡Oh! Choca, Cristian. Dos seguidas llevamos. Madre mía, que crash. El sobrino y la tita, Cudeiro. Te toca. A ver si te sale de una final nueva. Ya está. ¿Qué tal, Manu? ¿Has perdido? Hombre, claro. Lo he perdido por si estaba en la final, ¿no? Ah, no sé. No gano. Gano nunca. No digo del ninja. He salido de abajo y del béisbol o de arriba. A mí... Yo tengo boceador morado de abajo. No me ha vuelto a salir nada más del boceador. ¡Al turrón! Yo no te ha salido ni con corona. No, no. No ha salido nada. Nada, 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 nada. Ay, tío. ¿Cómo se cae? Tiene un salto normal. ¡Vámonos! ¡Empujamos! ¡Pero tío! ¡Empujamos! 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 ¡No me veo! ¡No me veo! ¡No me veo! ¡Empujamos! ¡No veo las bolas! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Me ha dejado las dos bolas. Pero no me han tirado para abajo, por favor. Me da la vuelta. ¿Ya está? ¿Ya está? Sí, sí. Mi tirado ahí. Vale. Un trasero por ahí. Yo creo que Piponcilla tiene que estar ya en casa. No sé. Pues... Pues el mes que viene ya, el sistema empieza en otro lado. Le cambian de fábrica. ¿Ahí va? Sí. Ya no está en la de casa. Ya tengo que coger el coche. ¿Dónde estaba el trabajo? A mi casa. Cinco minutos en coche. Ahora se ha ido ya más lejos. Le mandan a otro lado. ¿Pero la otra sigue? ¿Está en las dos fábricas? No, no. Que se trasladan. Se trasladan para tener la nave más grande. Cierran ese y se van a otro lado. Sí. Sí, porque hace alquiler. Cuando alquilas. Era una nave más grande. No sé qué me dijo. Sí. Así que... Iván era de reparto, ¿no? La empresa. Sí. Seistran se llama. De transporte. Yo al principio decía que era de ordenadores. Sí, es que él está con el ordenador. Hace de todo. No, pero para mí como te trajo una vez una oferta de ordenadores. Yo qué sé. Sí, y vino. No, si... Como es de transportar cosas, pues de todo. Pues eso. Sí, diré yo. Pues era de ordenadores. Tenía esos lamentos. Y Dimas, como él lleva los ordenadores. Bueno, si pasa tal. Se arregla ordenadores. Atiende al teléfono. Romper, romper. ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Qué pregunta? , a la izquierda. Vale, vale. Vaya, dale, vaya. Vaya, vaya... Echa, tío. ¿Te ha planteado como 20, tío? Ya estás. Entra. La... He bajado el cuarto al quinto, al final llegado casi el veinte. Se me ha caído un cristo en el b cler. La horda, la horda, cuando viene la horda. ¿Qué quieres mirar cómo mola ese, el blanco con el dorado? Ese tiene que ser legendario, ¿a que sí? Lo que no he visto es los pantalones. Y son blancos, con las botitas moradas. Uy, moradas, doradas. O blanco, el cinturón dorado y las zapatitas doradas. Es mejor el pantalón dorado y las zapatas blancas. Ya media hora el Christian con la pelota del perro. Y el otro esperando, con la cola moviéndola, pobrecito. El Toast. ¡Pues Dios! Me ha puesto que no se me iba a apagar la tele de un minuto. No me ha repaso, eso es lo final. A mí a mi tele no me pasa, pero la de mi madre sí. No sé cómo quitarlo. Si luego le envío el temporizador y lo tengo desactivado. No sé por qué, no entiendo. Ya, ya, no llego, tío. ¿En serio? ¡Oh, Dios mío, Dios, tío! ¿Cuál es como a mí? Ya veo yo, tío, tío. ¿Pero qué? ¿Me quedo aquí? Venga ya, pero si he saltado de frente. No sé si ponen que te tienen que quitar por atrás la cola. De morros también te la quitan. Tío, yo que sé, aquí te la quitan de la tal manera. Tú después agarras uno y lo mantienes agarrado. Va por el culo. ¡Oye, va! ¡Va a durar! ¡Tú para allá! ¡Tú para allá! ¡No! Me la quita el cactus. Vamos perdiendo, tío. ¡Vámelas! ¡Devuélvemelas! ¡Devuélvemelas, que es mía! ¡Es mía! ¡Es mía! ¡Pero qué pesado el cactus, macho! ¡Qué pesado! Vea por ti, cactus. ¡Vaya, hostia! Quiero... Quiero mi cola. ¿Dónde está el cactus? Asesino. ¿La han quitado? ¡Joder, macho! ¡Perdíelo, hostia! ¡Han quitado! ¡Se coge cola, cojones! Yo tengo gui. Necesitamos otra para ir más seguros. Pues una menos tenemos. ¡Joder, el rojo está que se sale el rojo, tío! ¡Madre mía! ¡Perdí, perdiendo! ¡Cobamos una! ¡Vale, adentro! ¡Adentro! ¡Uf! ¡Yo he mantenido la cola! ¡Yo también! ¡La cola viví recoleando! ¡Se me ha quitado dos veces, pero lo he cogido otra vez, joder! ¡Iván! ¿Dónde carajo está? ¡Dororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororor ¿Gente? Sí ¿Te las ha tocado? ¿No? Todo el Cristian Bueno, salió por lo menos cuatro veces esta Ya le das Lo sé, lo sé Te das mi sobrino Vámonos Estamos concentrados Motivados No me pongo la cámara para la izquierda Para ver el palo a la izquierda Y tener mejor visibilidad Para no darte al palo Me voy a hacer más bien por la gente Ya, ya Vámonos Uy, el negro El negrito Teléfono Cristian, Alberto Toma Toma, corre Más de final, ¿no? Sí A ver, acá toca Bueno, una montanita A ver Si conseguimos Otra más Vamos Vamos al turrón Manu La montaña Majarita A ver si no te pega una otir Un poco Se empieza atrás Quedo bien Ahora me he incorporado A ver, ¿para dónde va esto? Vámonos Me he guardado Con uno Que está aquí No No Es esto nunca me da, tío Que se le puede Me la ha cagado, tío Y todavía la pago entra Estoy del otro lado Ya está Me ha dado lo que siempre Nunca me he dado Últimamente, tío No me he dado No me he dado en todo el cambio De igual Lo he hecho perfecto He corrido Con el gasto Y me he dado El puto martillo ese Que siempre le entro por el lado izquierdo Que nunca te da Y me he dado El deportista De la vía de la coja Ha conseguido una coronilla Juli Estoy para rellenar el último nivel ¿Cuántos somos, tío? Diez contra nueve Tienes los azules Nueve de los abbey Bien se ve Muro amarillo ¿Te va bien, Cristian? Que estoy transmitiendo ¿Qué? Está bien Que estoy transmitiendo ¿Cómo? Que estoy transmitiendo ¿Te va bien? ¿El ordenador? ¿Te va bien, mi reto? Sí Vale, vale Es que tenemos lo de internet, Marta Tenemos lo de internet De esta La misma Pásate a la costa Tus coronas Vámonos Delantero Pichichi Vámonos Oh, joder Por la que tiene ahí Oh, oh, oh Al centro Al centro No Es que llega tarde Es que yo lo intento Pero no me sale bien Como a mí es Callina, cerda Toma Toma, toma Toma Hay que estar bueno Con la caña Aquí también Se está muy bien Me tengo una luchilla Cuando voy a subir el perro Toma Que gulazo No, si gulazo No, si gulazo ¿Qué pasó aquí? Estamos tolando mucho Al palo Esto es una chilena Esto es una chilena Para atrás La has colado Ha sido un tiro Invertido Pero mira La ha defendido ahí La ha protegido para la de cabeza, para el cabezazo de pegado ahí madre mía, madre mía listo de transportarse como Goku a ti a la pelota puede ser, me ha hecho un extraño ahí que control tiráis de cabeza, pollo por cosas es así, es así joder, he hecho un cabezazo combinado con alguien una fallida combinado con alguien vámonos, vámonos cabezazo vamos gallina estar luz está costando meter gol estamos contra pros se resisten a perder joder, esa es buena esa es buena tira para allá copón joder macho tío un rebote como fue la comida joder no, si no hace calor que eso hace por el alumno que hace ruido Christian ¿lo escuchas? no, 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 no va que hace frío mía es agonía primera final primera final primera final es que en el móvil no me sale lo del chat no me sale lo del chat tío no me sale lo del chat no me ha tumbado nada no me ha tumbado nada no me ha tumbado nada no me había tumbado nada y ahora me ha tumbado por boca igualmente me ha quedado muy atacado así mía no no Es como hay que las tremear La primera en la frente Primera partida Yo es que me frena mucho Eso que gira al principio Y ya me queda atrás Está entrando por la ventana El perrito caliente de esos La vecina está cocinando algo de eso ¿Te gusta, no? No, no me gusta Es que eres más cara que un perro perdoña A mí no me gusta Ni los perritos, ni las hamburguesas Ni las pizzas Sortea los obstáculos Y corre hasta la meta ¡Al turrón! Así no va a salir a la puerta ¿Qué casino con la puerta? Que no va a salir a la puerta No es las cansinos Es de la puerta Pero qué coño Madre mía Quita, quita, quita Cigoñita Si va de uno, si va de dos Pasa por las hélices rosas Cigoñita Tira la mierda, hombre ¿Dónde corré? Qué heredito, eh Vámonos 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 Uh, uh, uh Mierda Ya está Nice Buena, buena ¿Lo he pasado? Claro, todavía no Uff, qué suelta se le ha ido Dale, padre, aún así ha llegado Capitán F Una vez más Ha pasado Y nos toca esperar y todo, eh Buena, buena El moz poncete rosa está ahí como Jajajajj Jajajaj Salta, salta Nada Moz poncete rosa F Ay Clasificados 44 A ver que sale La puerta, la puerta El tío de la puerta La puerta, la puerta Toma la puerta Toma la puerta El puertazo que nos va dentro de los morros Va a ser chica A ver, fijaros bien Cuando se dé la vuelta la puerta Las tres últimas Hay una que está pintada de rojo Las dos puertas, la de la izquierda Las otras dos están pintadas solo una y una La de la derecha Es la que se abre Pero solo al final, sabes, no? Al final, sí Ya sé que solo es al final, pero lo sé Antes ha sido así Vamos a romper alguna Esto es lo que, tío Estoy saltando porque se me cae de morro Mira, si cambias la cámara cuando pasas También se ve Manu Uff, si yo podí cambiar nada más Ya, ya, ya lo sé, pero... Para intentarlo no se pierde Pues yo no lo intento, eh Mira, ahora al final La derecha del toco Se ha salido la boca Claro, esta no Que raro, antes se ha salido así Claro, claro Ya está Pues ya no Dentro Que raro Rarísimo, es una cosa Me la he jugado Me la he jugado Me la he jugado No, no, te la he jugado tú solo Es una cosa que te has montado tú en tu cabeza Y... No, es que antes Antes ha sido así, o sea Las dos que estaban pintadas Que sale a Torio, tío Que sale a Torio Yo te digo ahí que tiene que haber alguna pista como lo de las baldosas Solo te digo eso Ahora hay que encontrarla Yo, mi prueba es, mi táctica es, espera que la vean a los demás Intentar que no me hagan el lío Y pasar Y pasar Divesión en bloque Esta me gusta Mucha gente aquí Deja que como salten Y haga la croqueta Te lleven a rastras Y ya A la mierda Si saltas para arriba y te ponen en el lateral Yo no hago trucos Es asqueroso Mira, 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 ya hay uno ahí Saltando Es de esto Uh, está saltando No, ese de amarillo no lo has visto He ido yo para allá A ver, mírale, mírale Qué espalda este Está el carajo, hombre Vámonos Eso lo tiene que hacer en equipo Si no lo vamos a ver Acá está el catapulto infernal Uno se queda en la pared Y otro Es el que salta No sé si será el de la trampa Porque hay uno que sale así Hay un poquito de aline Y campo Si Estamos concentrados Mira, lo salta A ver, nos jodimos La pella salta y te pega a la opción Hace un froskis de Keros De poderosa energía Mira, me han tirado Me han tirado, me han tirado, tío Ahora el segundo salto le he hecho mal Pero el primero se me han tirado Ahora el segundo salto le he hecho mal Pero el primero se me han tirado Más rápido Más bien, ya me he caído Ya está Ya está Ya está Bueno, pasamos ¿Cuál es la que llevamos ya? ¿Tres? ¿La final? ¿Semifinal? ¿Qué vamos a hacer ahora? No entiendo No me acuerdo cuántos llevamos Si la semifinal será fútbol Me han tirado fuera de la puerta ¿No? ¿Seis contra seis? ¡Cola! Es que son doce Tiene que ser semifinal o final ¿Ha visto? Fútbol A ver, fútbol, lo que hice yo Sí, sí, seis O después va a ser cola Puede ser cola Puede ser cola, de acuerdo Si La odio No me gusta ¡Vámonos! Dios, que lagazo Pero macho Iván La proteína está para otro lado, eh Pero no me estás contando Si no he sido yo el que la he dado para atrás Vale Casi un amarillo Vámonos Qué cabezazo pega ahí No entra, no entra, no entra Si saltamos bien No entra Ahí estamos Ahora da al otro Buena, buena Da otra vez Buena, buena, estoy atrás de defensa Vale Pa' delante, pa' delante Vamos Venga, de dos en dos Uf, cabezazo le he metido Otro, otro Otro, otro No, me te han dicho de dónde, no Vigila el centro Voy a espejar como he podido Uy, me ves a casi entrar Es un gulasu Dale, dale He hecho un parado Ay, ay Ahí Vámonos No, me ha pillado caído, tío Me ha pillado caído, tío Me dio más también Me ha pillado caído, tío Hemos saltado uno y otro amarillo Vale Buena, buena Venga, ya Vámonos Muy buena, lobito Venga, otra de dos en dos Otra de dos en dos Oh, se ha parado Proteger el centro, el centro, el centro El centro, el centro Bueno, le he dado, tío Su puta madre, tío Vaya No, esa ya ha entrado, esa ya ha entrado, no se puede Vaya Vale Pues a cago el aso he metido Qué gulasu Me la hace vía el desgraciado Iba a meterla Pero al final entra, creo Sí, 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 sí A ver, ¿a dónde? Ah, ya está Pulen Pues va a salir a los tropezones, eh Ya está ¿Por qué final? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Que salga la del palo, la de la montaña Sí, jugadores Serán dos y se ha pierdado uno, eh No saben perder, tío Yo no sé por eso, campo Si pierden el dinero, tío Espera, pierde, coge tu dinero que te va Claro Pues no Pero bueno, sale esta mierda con seis Prefiero esto que la cola, eh Justamente lo digo Ten cuidado con Iván Que nos va a... Que nos va a agujerear el... El mapeado Yo lo voy a hacer... Qué agujere esto Ven para abajo 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 Ya está No, no Tampoco Ahora sí Vale, ahora sí Vale, ahora sí Ya lo voy a ir quitando de tres en tres Que lo sepáis Joder Joder Me cago en la hostia Con lo bien que iba, tío Me cago en la hostia Con lo bien que iba, tío Porque venía de frente Y no sabía para dónde ir Para no molestar Ay, va, me he caído Mierda Me he echado yo para el lado Porque sé que tú haces el... Que no, pero da igual Tú juega a tu estilo Ha quedado uno arriba todavía Al libro de puta Claro, si es que arriba ha quedado un montón de pared Por qué se lo ha dejado pelar Por qué se lo ha dejado pelar Que se va a caer tro No te olvides por abajo Que está muy agujereado Me lo he dejado yo Ahí, ahí En ese hueco En ese hueco He sido por ese hueco Y luego por los laterales Lo he dejado yo en los laterales Vámonos Cómo pone nerviosa la pantallita esta, tío Pone muy nerviosa No Tírate No tengo camino, tío La gana, la gana A la carta La gana La gana No tenía camino ya, eh No sabía poder utilizar Menos más Yataa Sin cesena Gracias, gracias El trabajo me ha costado Dios, que ya, no llegaba Todo lo LOOK Te ca** Había que las 1000 monedas hace 1.200 y hace 1.300, depende de la pantalla que hagas, te va a mandar 1.200 a mí. Está muy moviendo, no sé cómo es.